Hola. ¿Qué más chicos y chicas? Aquí otro vídeo. ¿De quién? De su miedoso gato, Jacket. Bueno, seguiré con el siguiente juego, si aún no se han visto los anteriores vídeos de la saga, por favor pasense a verlos y a dejarles una manito arriba, el siguiente juego que hablaré es... Freddy's Fazbear Pizzeria Simulator. Igualmente conocido como Fineites at Freddy's 6. Descripción. Eres una persona muy importante en la trama de FNAF, que se encuentra en una especie de cabina, que tendrá que evitar a los animatrónicos. Scrab Baby, Scrap Trap, Molten Freddy y Lefty. Igualmente tendrás que ir abasteciendo una pizzería que podrás crear libremente. Jugabilidad. En el modo de la pizzería, compra objetos, muebles, animatrónicos nuevos y demás para ponerlos en el local, hay que tener en cuenta que hay cosas que afectarán el juego de la cabina. Y en la cabina, vigila que los animatrónicos no lleguen a ti por las ventilaciones, recibirás menos dinero si te matan, ese dinero te servirá para abastecer tu pizzería, también hay una parte de entrevistar cada animatrónico pero ese es cuento aparte. Mi opinión de este juego, es muy bueno, diría que es uno de los juegos con más canon de todos los juegos de FNAF, ya que explican cosas de Popet, y de otros ciertos personajes, si, no lo viven citándoles, a jugar el juego. Y aquí termina el video, ¿de quién? De su gato adicto a FNAF, ya que que les dice. Adiós.